Usted debe recordar muy bien a Adolfo. Adolfo estuvo con nosotros en el programa de la semana pasada. Él ha logrado movilizar a 25 mil voluntarios a través de Causas.org, una de las redes sociales de organizaciones más grandes del país. Y Adolfo dijo, a ver, yo no quiero que me hagan un reportaje, yo no quiero que me pongan un testimonio, yo quiero usar el tiempo para, junto con los fundadores de Causas.org, dar una exposición en vivo de cómo está la cosa. Y acompañado de Vidal Cantú. Vidal, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muy buenas noches. Adelante con lo que ustedes quieren mostrar al público para conquistar su voto. ¿Faltaba más? Señores, Causas es una red que conecta a las personas que quieren ayudar con las organizaciones que necesitan esta ayuda. Consultamos con nuestra red las ideas y la mejor idea, sin duda, era enfocar esta ayuda y poner como ejemplo a nuestros cinco compañeros y sus causas. No podíamos hacer menos que tratar de apoyarlos directamente y tratar de que esta red funcionara para ellos. México es un país solidario y no es nueva esta idea de colaborar en lugar de competir. De hecho, lo están haciendo las televisoras ahora en el Instituto de México y creemos que la solidaridad es un valor fundamental para que México salga adelante. ¿Cómo hacemos esta ayuda? Pues simplemente buscamos las conexiones, buscamos que se conecte la gente que quiere ayudar con la gente que necesita la ayuda. Y en este caso, esta semana, gracias al Instituto de México, se registraron 8 mil voluntarios. Aquí pueden ver, 8 mil voluntarios en causas que prometieron dar 15 mil horas a estas cinco iniciativas de trabajo. Eso equivale a 200 mil pesos de trabajo para ellos. Y con eso estábamos felices. Pero tenemos una sorpresa más. Vidal, adelante. Buenas noches. Abigail, 197 voluntarios se inscribieron y decidieron dar 10 horas cada una para ti mínimo. Adicional a eso, Causas ORG ha decidido desarrollar para ti la mejor plataforma de bolsa de trabajo que la tecnología pueda ofrecer y difundir esta bolsa de trabajo en 9 mil empresas socialmente responsables a través de nuestro aliado ESPOC y su boletín. Muchísimas gracias, Abigail. Miguel, muchas gracias, muchas gracias. Miguel, 180 voluntarios decidieron dar por lo menos 10 horas de su tiempo para tu organización y la empresa Cinemagic además ofrece instalar en las nuevas y remozadas instalaciones de La Roca una sala de cine profesional con butacas, equipo de reproducción de video y de sonido que permitan a tu iniciativa seguir adelante con el arte y la cultura. Carlos, Carlos, 305 voluntarios decidieron donar 10 horas por lo menos para ti. Para tu campaña Biodiesel, los portales líderes en internet de restaurantes, HoraDeComer.com y QueremosComer.com ofrecen conectar tu organización con su base de datos de más de 2 mil, de 20 mil restaurantes, bares y hoteles en todo el país. Muchas gracias. Miguel, Raquel, 255 voluntarios decidieron dar 10 horas por lo menos para ti y tu proyecto 100% agua, 100% limpia. Tenemos el compromiso del Secretario de Desarrollo Social Federal y su oficina para hacerte una cita que están esperándote en Diconsa para poder conocer a detalle tu iniciativa y determinar la viabilidad de llevar la llave UV a las 23 mil tiendas de Diconsa que están en todo el país. Felicidades. Mariana, 390 voluntarios para tu proyecto llamadas que salvan vidas, que cambian vidas, que salvan vidas. Compartamos Banco, pone a tu disposición su canal de comunicación institucional que semana a semana contacta 1.7 millones de familias en la base de la pirámide para que tú puedas llevar el mensaje a todas estas familias y puedan estar en contacto con este y con los demás proyectos de tu organización. Felicidades, Mariana. En resumen, el martes pasado, en resumen, el martes pasado, Iniciativa México nos dio 100 mil pesos que invertimos de la siguiente manera. 50 mil pesos fueron destinados a reforzar nuestra infraestructura de cómputo. 52 mil pesos para conectar a los 20 mil restaurantes, 13 mil pesos para conectar con las empresas socialmente responsables, 15 mil en diseño gráfico y animación. Pero no nos podemos quedar ahí. También se suma Google, que está poniendo a través de causas 7.8 millones de pesos en conjunto para las 5 iniciativas en promoción de ad de su programa, para promoción en su programa en internet, y aparte Google Grant, perdón, y KW Televisión Siempre Positiva, está poniendo 600 spots en prime time para cada uno de sus 5 iniciativas, dando un total de 15 millones con 100 mil pesos. En total, 100 mil pesos lo llevamos a 23 millones, 100 mil pesos en ayuda. Adolfo. Yo creo que no hay mucho más que decir. Sabemos que el tiempo en televisión es muy valioso y agradecemos a la Iniciativa de México este tiempo. En pocas palabras, lo que ustedes nos han mostrado es, ustedes son exactamente un medio, es decir, para conectar a la gente que quiere, con la gente que necesita, y su estrategia es ayudar a aquellos con quienes están conviviendo. Memo es nuestro primer voluntario hace 5 años. Muy bien. Oye, pues muchísimas felicidades, de verdad, y vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto de esta iniciativa y de cómo emplear a los 100 mil pesos, Andrés Flamen, Andrés. Adolfo, bien bajado ese balón, ¿eh? Los felicito. Golazo. Lo que no me gusta de tu iniciativa es que no nos diste nada a nosotros. Realmente yo les iba a preguntar por qué no trabajaban con esa sinergia, tomaron el riesgo y me gustó mucho lo que lograron. Porque al final de cuentas es como hacer más con lo mismo o lo mismo con menos. Eso es eficiencia. ¿Qué no me gusta de su iniciativa, de su proyecto? Que muchas veces, y me duele decirlo, hay organizaciones con iniciativa patitos, que te venden una cosa por otra por deducir impuestos o llevan una bandera que no se hace. Su directorio no los separa. Lo que no me gusta de su iniciativa es que ojalá con el próximo dinero y recursos invirtieran para poder separar donde hay dinero bueno que se hace todavía más bueno y dinero bueno que no hay que hacerlo malo y multiplicarlo por cero. Los felicito, ¿eh? Bien bajado ese balón. Muchas gracias. Vamos contigo, Sergio Salmés.